No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Ay, de mí, Llorona, Llorona, Tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, Llorona, Pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, Pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, Llorona, que el santo Cristo llorona? ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, Que el santo Cristo lloró? Ay, de mí, Llorona, Llorona, de un campo lirio. Ay, de mí, Llorona, Llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, Llorona, Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, Llorona, No sabe lo que es martirio. Llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no sabe lo que es martirio. Dos besos llevo en el alma, Llorona, Que no se apartan de mí. El último de mi madre, Llorona, Llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, Llorona, Llorona, y el primero que te di. Llorona, Llorona, llévame al río. Ay, de mí, Llorona, Llorona, llévame al río. Tápame con tu reboso, Llorona, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, Llorona, Porque me muero de frío. Llorona, llévame al río.